Buenos días a todos, me llamo Germán Escribano Mateo, soy residente de segundo año de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología del complejo hospitalario de Navarra y voy a hablar de fracturas de tibia distal extraarticulares, tutorizado por el doctor Jaime Mondragón. Antes de nada voy a hablar un poco de generalidades de las fracturas de tibia, son las fracturas diafisarias más comunes. Aparecen generalmente en dos rangos de edad o dos perfiles de paciente que son el varón joven y la mujer mayor. El varón joven, el componente traumático o el componente productor de la fractura normalmente es un traumatismo de alta energía, es muy típico el accidente motocicleta o el accidente bicicleta, atropellos. En la mujer mayor normalmente suele ser una torsión forzada de la pierna o del tobillo o caídas, añadiendose el inconveniente del factor osteoporótico de las mujeres mayores. Una peculiaridad de la tibia y sobre todo la tibia distal es que es un hueso con muy mala calidad de partes blandas, con difícil cobertura y mala vascularización, con lo cual hay mucho riesgo de complicaciones y de secuelas a raíz de una fractura de tibia distal. Con relativa frecuencia suelen ser abiertas, hasta un 20-25% de las fracturas de tibia distal o de tibia pueden ser abiertas, traumatismos de alta energía sobre todo, y el objetivo del tratamiento ¿cuál es? Bueno, es la necesidad de recuperar la funcionalidad lo antes posible, conseguir la consolidación con la mejor alineación, sin acortamiento y con el mejor balance articular de rodilla y tobillo. Bueno, a lo largo de los años han aparecido muchas clasificaciones de las fracturas de tibia distal. Autores como Boller, Kai, Ruedi ya clasificaron estas fracturas. Hoy en día la clasificación más frecuentemente utilizada es la clasificación de la O. Esta clasificación divide las fracturas en dos grandes grupos extraarticulares e intraarticulares. Es una clasificación que utiliza un código de números y letras, el 4 correspondería a la tibia, el 3 a la zona distal de la tibia y la letra A las fracturas metafisarias extraarticulares y completas que son de las que vamos a hablar. Esta es una diapositiva de la clasificación de la AO. La primera columna son las fracturas de las que vamos a hablar en esta presentación. Sería 43 a 1 una fractura de tibia distal con un trazo simple, 43 a 2 con un tercer fragmento y 43 a 3 con minución. Bueno, antes de hablar de los tratamientos y el manejo terapéutico de las fracturas de tibia distal voy a hablar un poco de los principios básicos de la estabilidad de la fijación y de la consolidación ósea. La estabilidad de la fijación que es la capacidad de una fractura fijada para resistirse al desplazamiento, determinada tanto por la estabilidad intrínseca como por el tipo de fijación interna. Estabilidad absoluta es la compresión entre los fragmentos sin movimiento entre sí. No hay micromovimientos y por lo tanto se produce una consolidación ósea primaria, perpriman, sin callo. Un ejemplo de este tipo de fijación es la placa de compresión axial o el tornillo interfragmentario, el tornillo de compresión. Luego está la estabilidad relativa. Es una fijación con cierto grado de movimiento en el foco. Hay micromovimientos que estimulan la formación de callo óseo. Es lo que se llama la consolidación ósea secundaria. Y un ejemplo de este tipo de fijación es el clavo endomedular por ejemplo o la placa de osteosíntesis puente que se utiliza en las fracturas de tibia y tal. También se produce callo óseo. Bueno, el manejo terapéutico. Cuatro grandes formas de tratar este tipo de fracturas. Está la inmovilización con yeso que sería el tratamiento conservador. Y luego tendríamos el tratamiento quirúrgico que sería la fijación externa, el enclavado endomedular y la osteosíntesis con placa. Es decir que la fijación externa normalmente es un paso previo a la osteosíntesis definitiva mediante clavo ó placa. Bueno, el tratamiento conservador mediante inmovilización suele ser o se suele colocar en pacientes sobre todo no candidatos a cirugía, con mucha patología de base y en fracturas muy poco desplazadas. ¿Qué inconvenientes tiene el tratamiento conservador? Bueno, pues que requiere una estrecha vigilancia en consulta. Lo ideal sería hacer radiografías cada una o dos semanas para ver que no haya pérdida de reducción o acortamiento o rotación de los fragmentos. El tiempo de recuperación e incorporación a la actividad normal del paciente es más lento y puede aparecer regiza articular de retropito bio sobre todo, que sería muy incapacitante por el tratamiento prolongado de inmovilización. Bueno, principales criterios de tratamiento quirúrgico serían sobre todo patrones de fractura inestables o que asociara la fractura de tibia que asociara otras fracturas en el mismo miembro, como por ejemplo, femoral. Otros criterios de tratamiento quirúrgico, que además son criterios de tratamiento mediante fijador externo, serían fracturas de alta energía, lesión de partes blandas, fracturas abiertas, síndrome compartimental asociado, bueno, etc. ¿Cuándo realizar la cirugía? Bueno, lo ideal sería realizar la cirugía definitiva una vez diagnosticado al paciente de una fractura de tibia distal. Inconvenientes que, como ya hemos dicho, pueden ser fracturas abiertas y muchas veces hay asociación de afectación de partes blandas. Si esto existiera, o sea, si hubiera afectación de partes blandas o fueran fracturas abiertas, etc., lo ideal es realizar una cirugía en dos tiempos. Colocar el fijador externo y una vez que mejoran el estado de las partes blandas o están en proceso de cicatrización, pues realizar la cirugía definitiva mediante placa o clavo. Bueno, este es un caso del Complejo Hospitalario de Navarra tratado mediante fijación externa. Es un paciente con un antecedente previo de fractura de tibia, de ahí la forma anómala que tiene su tibia, y fue el principal motivo por el que se le dejó al paciente con un fijador externo de forma definitiva para el tratamiento de la fractura. Luego se le retiró. Esta es la radiografía de control posquirúrgica. Esta es la radiografía al mes y medio. A los tres meses ya se empieza a ver algo de callosio. Y a los seis meses ya se ve consolidación de la fractura, callosio, al año se ve incluso remodelación ya. Bueno, el enclavado endomedular es una fijación que se basa en el contacto elástico en tres puntos en la dirección longitudinal del hueso. El punto de entrada, ismodiafisario y la esponjosa del pilón tibial. El enclavado tiene básicamente dos funciones, el alineamiento axial de los fragmentos y la transmisión de las cargas. Bueno, hablando un poco de la historia del enclavado endomedular, la primera generación de clavos apareció a principios del siglo XX y fue el introductor o el padre del enclavado endomedular, fue el señor que aparece en la fotografía, es un traumatólogo que se llama Kuncher. De ahí el nombre de los primeros clavos, Kuncher. Estos clavos no tenían un sistema encerrojado, con lo cual sí alineaban la fractura, pero no prevenían la rotación de los fragmentos. A finales de los años 70, autores como Gross y Kempf ya introdujeron clavos con encerrojado para evitar o disminuir la rotación de los fragmentos. Actualmente, pues existen infinidad de variedades de clavos. En esta diapositiva voy a explicar un poco la técnica quirúrgica del enclavado endomedular. Se realiza normalmente una incisión tranrotuliana o pararrotuliana lateral. También se podría hacer una incisión parapatelar o suprapatelar. Si se realiza una incisión tranrotuliana hay que localizar el borde ventral de la meseta tibial. Ahí se introduce el punzón. Se introduce una guía a través del punzón que atraviese el foco de fractura hasta llegar a la esponjosa del pilón tibial, fresado del canal endomedular, introducción del clavo y encerrojado distal y proximal. Este es un caso clínico tratado mediante el clavo endomedular del complejo hospitalario de Navarra. Es una fractura de trazo oblicuo-spiroideo, tercio distal de tibia. Esta es la radiografía de control posquirúrgica con el clavo. Se le dejó en dinámico el tornillo proximal, está en el agujero dinámico, con lo cual estimula más la formación de callo. Al mes y medio de evolución. Esta es la radiografía a los 3 meses, como se ve en la imagen ya se puede apreciar gran cantidad de callo. Y a los 6 meses, callo y remodelación ósea, consolidación de la fractura. ¿Cuáles son las principales complicaciones del enclavado endomedular? Pues principalmente algo que se suele repetir y que se suele ver con frecuencia en la consulta es la gonalgia, el dolor de rodilla que presentan los pacientes. Normalmente es multifactorial, pero puede ser por la protrusión del clavo dentro de la articulación de la rodilla o por osificación heterotópica del tendón rotuliano. El implante se puede romper, puede aparecer lesión ósea durante la inserción del clavo, necrosis térmica durante el fresado del canal, tesión neurológica, vascular, etc. Bueno, el futuro de los clavos, ¿por dónde iría? Bueno, pues están en estudio clavos hechos de polímeros biodiagradables, clavos autoexpansibles que sean capaces de adaptarse al canal medular, recubrimiento de factores biológicos, etc. Osteosíntesis con placa. La osteosíntesis con placa ha sufrido una gran evolución en las últimas décadas, ¿vale? Debido a la investigación en los materiales, en los implantes y sobre todo en la investigación en la biología del callo de fractura. Ahora sí sabe mucho más de cómo, digamos, cómo evoluciona la fractura hacia la consolidación. La función de una placa no depende exclusivamente de su diseño, sino de su modo de empleo. Generalidades de las placas. Bueno, existen infinidad de tipos de placas. Por dar unas pinceladas están las placas de compresión dinámica, las DCP, placas con agujeros ovalados que permiten compresión axial del foco de fractura, placas de compresión dinámica de contacto limitado, LC-DCP, ¿vale? Placas de reconstrucción, placas de morfología anatómica preformadas y placas bloqueadas, LCP. Hoy en día muchas de las placas disponen a la vez de varias de las funciones mencionadas anteriormente para potenciar su función de osteosíntesis. Tradicionalmente, la osteosíntesis con placa o el procedimiento quirúrgico con placa se realizaba mediante la apertura del foco de fractura y fijación interna. Como ya hemos dicho, la tibia tiene mala calidad de partes blandas, con lo cual este tipo de cirugía asociaba un elevado número de complicaciones. Últimamente, o con los últimos años, han aparecido técnicas de osteosíntesis con placa de forma mínimamente invasiva, la técnica MIPO, que han demostrado tener un menor porcentaje de complicaciones, con un mínimo daño a las partes blandas y una fijación más biológica. Función de las placas MIPO. Bueno, con las placas mínimamente invasivas, lo que se intenta es realizar un puenteo del foco de fractura, de forma que esto beneficia la formación del hematoma, se realiza una mejor fijación interna biológica y se preserva la vascularización de la zona. Bueno, ¿cuál es la técnica quirúrgica? La técnica quirúrgica trata de hacer una incisión en el maleuro interno longitudinal, disecar o realizar una disección roma del plano subcutáneo sobre la cara medial de la tibia. Se puede utilizar tanto un disector como la propia placa, introducción de la placa, incisión proximal en cara medial de la tibia, extremo proximal de la placa y se fija la placa con tornillos distales y proximales. Esta es una imagen del procedimiento quirúrgico. Ahí se ve la incisión en el maleuro interno y ahí están disecando con la propia placa. Se hace la incisión en la zona proximal de la tibia y se fija con tornillos. Caso clínico tratado mediante osteosíntesis con placa del complejo hospitalario de Navarra. Es una fractura de trazo oblicuo largo del tercio distal de tibia con conminución que fue tratado mediante placa. Esta es la radiografía de control posquirúrgico. Esta es la radiografía al mes y medio. A los tres meses ya se ve callo óseo, sobre todo en la lateral. Y a los seis meses se ve callo óseo y consolidación ósea. Este es otro caso con un trazo oblicuo espiroideo de tercio distal de tibia que fue tratado mediante una placa mínimamente invasiva y un tornillo en la zona proximal del foco de fractura para aproximar los bordes de la fractura. Esta es la radiografía al mes y medio. A los tres meses ya se empieza a ver callo óseo y a los seis meses. Osteosíntesis con placa y tornillo interfragmentario. Este es un paciente del complejo hospitalario de Navarra que se introdujo una placa mínimamente invasiva. Se introdujeron dos tornillos interfragmentarios para aproximar los fragmentos de la tibia y tenía asociada una fractura de maleo externo con lo cual también se le colocó una placa de maleo externo. Como veis se pueden utilizar varias técnicas para potenciar la función osteosintetizante del material. Bueno, esta sería la radiografía posquirúrgica al mes y medio, a los tres meses y a los seis meses. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la osteosíntesis con placa? Bueno, pues la aparición de infección y sobre todo la falta de consolidación o pseudoartrosis que puede aparecer a veces. Y para terminar voy a hablar un poco de los puntos de controversia. Tradicionalmente en las fracturas de tibia distal, sobre todo las altas, el gol estándar era el enclavado endomedular porque se produce... bueno, por la rápida movilización del paciente y porque se le permitía una carga completa desde el posoperatorio. Actualmente, con el auge de las técnicas mínimas antiinvasivas con placa, bueno, estas técnicas han demostrado ser seguras y muy eficaces y sobre todo tener una muy baja tasa de complicaciones al no abrir el foco de fractura. El tiempo quirúrgico además es reducido, son cirugías relativamente rápidas y en los últimos años están apareciendo protocolos de movilización temprana de estos pacientes de forma que a muchos de ellos se les deja en carga parcial simulada con muletas desde el posoperatorio y al mes y medio o dos meses a muchos de ellos también se les empieza a dejar ya carga completa con muletas. Y están yendo muy bien. Así que nada, eso ha sido todo en la presentación. Muchas gracias por escucharme y un saludo.